¡Buenas noches! ¡Candy, la zona VIP! ¿Ya te suscribiste al ritmo de los barrios? ¡Con Fania noventa y siete! ¡Bumbia! Y se lo vamos a dedicar a toda la gente que gracias, noche a noche les decimos gracias por todo el apoyo, que Dios me los bendiga. Nosotros, Fania noventa y siete, sin ustedes simplemente, no seríamos nada. ¡Mañana todo gratis! San Pablo del Monte y Tlaxcala ¡Carmelita, niñas de cristal! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Niche! ¡Qué sabor! ¡Ahora! ¡Añana veinticiel! ¡Michelera, sacudita! ¡Acá, Mercado Moreno! ¡El amor de mí! ¡Anayana, cara! ¡Es quien espera en la paz! ¡Para sabrosos que es! ¡El rique camacho! ¡Que era! ¡Gracia por dar! ¡Para sabrosos que es! ¡Far sentimientos! ¡Eva! ¡Para sabrosos que es! ¡Kermelo, sabrosas pipi! ¡Combia! ¡Costra! ¡Mercado Moreno! ¡Mercado Moreno! ¡Ey! ¡Para ya mi repito! ¡Toda la vida, madia! ¡Se alegra a verme! ¡Dice! ¡Dice! Sabon en roda, la buena vida amada y su banana de paureza Por la bella, la buena vida y la buena vida Rodito Bresita, para dos de gente de 23, alvin y veinti Para nadie, chelis, caprichivo, cambie Para nadie, nena, siempre falla La novia y el pescador esta noche ¡Shao! ¡Respina! Suave, suavecito Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso ¡Sigue reque y pa! ¡Sigue reque y pa! ¡Sigue reque y pa! ¡Shao! Paña 97 Ahora, por ahí enanito, mañana no vente y se abre, Juanita, Catita, la panadía de mayo, de Cosa Erga, Zamora, Amor, 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 para que la lucha es la franita, mañana no vente y se abre, ya lo viste señalito, para entre las niñas y niñas, Ania por Emir, de Tepa Hidalgo, de acá los diablos locos, es el duque, para dulces, la diversidad popular, por aquí es tres, la diversidad clasera, con Pérez Ferrete, llego a la lupana, a la valeria, hasta Pachuca y Gras, la zona vía Aipí, en Taca, con un mar de ilusión, sin viento en las nubes, impresionante para Cristian Sanz, Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor La bella tierra, la bella tierra, la bella tierra, la bella tierra, y el famoso cosecito, el mar, espera ya mi regreso, para verme llegar, en noche de luna, para ustedes la noche, mi corazoncito azul, amarcito rojo, el mar, la mujer de mi vida, Moreno, los bellas clavijeras, para no ver si el muestro es castre, el mercado Moreno, la bella tierra, de los del barrio Paña Nueva y Chay, saludo, para Alexis el amo de su vida, de la bella Xochis, ahora, y el noche de luna, saludos desde Tijuana, el tema palabra no, el mar que se mueve, el de blanco rojo, los colores muy valdeada, Aquellitos más gente, los chicos del planeta, para comer su pequeño veneno, el oro canchón, toda la vida, Paña, Salva, Lilian Nunez, desde California, para ya dejas, Ciudad de México, España no más leyes, El impresionante Sonido Fania 97 Para mi compadre Rucochores buenas noches